¿Qué tal amigos de siempre? Bienvenidos todos una vez más aquí en su canal y ahora tocó pesca con Jig, pesca a fondo amigos, andamos acá para el lado de las barras de Piastla aquí en Sinaloa y ahora pues ya les he compartido dos o tres vídeos aquí, la verdad nos ha tratado muy bien esta área, es una pesca a fondo, pesca en barcos, pesca en rocas y ahora pues vengo acompañado de varios amigos, entre ellos el compa Crisien ahí, el compa Germán, el compa Waldir. ¿Qué te llamas amigos? Muy conocido como el Shwek, pero ¿cómo se llama? Sergio. El compa Sergio, el Osvaldo que ya muchos lo conocen también y el Capilalín, ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace o más bien el número de él para los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca aquí, para que vean nomás en los puntos que nos pone la verdad, como les digo todo el tiempo que hemos venido a hacer este tipo de pesca nos ha ido bastante bien y ahora venimos en busca de los pargos, tiempo de frío, ya el agua helada pues acerca lo que viene siendo el pargo huachinango entonces vamos a tratar de buscar esos pargos, ahorita les voy a explicar o más bien les voy a enseñar algún pargo huachinango que salga, la verdad son unos pargos muy distinguidos, el color, el sabor también es muy bueno, así que como les digo vamos a estar utilizando el JEEK y ahorita les voy a explicar que el JEEK vamos a utilizar para que vean el tipo de equipo que vamos a hacer el día de ahora, así que adarro. Vamos a comenzar tirando con estos JEEK, estos JEEK son de la tienda Pesca Fácil, de la marca Hockett de la tienda Pesca Fácil, ya saben ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a la página de ellos y podemos utilizar estos JEEK, son alrededor de algunas 2 onzas, si tenemos algo de profundidad aquí en esta área que vamos a pescar, creo que tenemos algunos 30 o 40 metros de profundidad así que hay que utilizar unos JEEK pesaditos, vamos a estar utilizando estos JEEK, como les digo de la marca Hockett de la tienda Pesca Fácil, así que vamos a dejarlo caer a fondo a ver que lo quieren. Hola Germán, está el compa Germán bien prendido, la primera captura que le grabo, se están poniendo los huachinangos, ahí está el compa Cristian quitando uno y el Germán ya está en otro, como les dije ahorita estamos utilizando los JEEK al fondo, estamos a ver que tanta suerte le traemos nosotros, pero ahí está el Germán peleando con un buen parguito, probablemente, estamos en busca de los huachinangos de huachinangos el día de hoy. Hola Germán, muéstralo aquí Cristian, quiero ver la clase de pargos que están saliendo, son huachinangos, ahorita esperamos tener suerte y mostrarle uno a nosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, señores! Está bueno este, está bien bueno. Oye, ya está prendiendo el compas Baldo, eh. ¡Ay, ay, ay, Sinaloa! Pues si no, es como la última vez que vine a grabar nomás, dale. Y le tocó un compas Baldo bien prendido también, amigo. Y ve nomás como le hace la caña. A ver, lo voy a cambiar ya mejor. Voy a hacer medicoces yo. Vamos a grabar nosotros. Ah, está bueno ese Baldo, eh. No, es un coche. Eh, esta noche es mala mala sala, dale. Si puede, es un coche. Se cansa bien ahí con el sol. Están los animales aquí. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cristian! ¡Eh! ¿Yo no puedo pescar o qué? No, 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 no. Está bien, está bien. Cuidado, cuidado. Estaba, estaba, dos Baldo. Y Raja, hubiéramos invitado a mi carnal. Pero no, no pudo venir. No pudo venir. No pudo venir. No te hicieron un camarón vivo. Cristian, se lo ha perdonado porque anda grabando. Digo, ahí está. Ya no más. Vamos a ir allá perdiendo otro. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda, amigo. Vamos a grabarlo a ellos. ¡Ah! Está corriendo para allá. Está muy raro esto. Sácalo, Baldo. Hombre, no sea otra caguama. Pesca allí acá al fondo, amigo. Oh, qué machinzazo de la caña. Mira, acá otro doble, tira. ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! ¡Qué buen parco! Otro guachinangono, amigo. Están las pescadas. Es que viene robado algo. Está bueno, Baldo, está bueno. Sí. Mira, mira. Uy, así no se suelta, Baldo. Sí, bien, nomad. Vamos a mostrarlo aquí, Baldo. Está bueno, sí, sí. Están los parcos guachinangos. Está mal, eh. Y acá están subiendo... Ah, es un pez pistola ese, ¿eh, Cristian? O un coche. Y el compa Germán. No ha perdido el tiempo ahora. Ah, tiene un pez tan grande. Ah, tiene un pez tan grande. Oh, ho, ho. Ya está, los hermanos. Mira, otro guachinango. Otro parquito guachinango, amigos. Están dejando de querer con... Con el jefe. Ahora sí vamos a pescar a nosotros, ya. Mira. Mira, amigos. Aquí está el compa de la línea, el capitán. Pues también se tiene que lucir ahora. La vez pasada que te grabé la línea y no te luciste nada. Mira, aquí el doble de tirado. ¡Uh! ¡Eso! ¡Andrés! ¡Víralo, mamá! ¡Víralo! Otro doble de aquí. Está poniendo bien la jalazón de pargo. Chulado. Qué bonito. Qué bonito. La vez pasada se lució la línea con un toaro. A ver, la línea con que te luciste la vez pasada nomás. Ahorita vamos a ver con qué se va a lucir, eh, compa. La línea. Ya saben, los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca, aquí les voy a dejar el número de él. Aquí hay unas barras de piastla. Porque los que gustan echarse la vuelta para estos lados. Aquí hay un pargo. Otro parquito acá. ¡Víralo! 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 ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Vamos a seguir tirándole acá a nosotros. Ahora sí llevo pescada. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, con la línea. ¡Es el motor! ¡Ese motor! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡¿Qué chulada?! ¡¿Tú vieron?! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Después de que anda aquí este fotógrafo! ¡Ahí viene el mío! ¡Pero no se siente tan grande! vamos a ver que es este amigo este no se siente tan grande pero vamos a ver que es este una cabrillera una cabrillita nomás que esta lástima que ya no se pueden liberar como ven vienen bien descompresionados se le hinchan los ojos ya es casi imposible le liberaron esperamos a una buena profundidad espero mostrarles un par goritos porque como ven se han dado de fotógrafo vamos a ver que hacemos con ella pero hay que seguir tirando con este chico estamos bien pegados le quiere bajar la música apaga la música que quiere un paro aquí estamos bien prendidos vamos a ver si se logra este amigo agarre un parquito huachinago pero muy chico no se lo grabéis porque se nos calmó la pesca pero aquí estamos bien pegados con algo vamos a ver que es este vamos a ver que es este estamos peleándolo lo agarramos hasta el mero abajo como les digo tenemos algo de profundidad así que tardamos algo en sacarlo hasta la superficie pero es muy emocionante esta pesca porque no sabes con qué te puedes topar medregal 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 ¿te come? hay una línea aquí cruzada un medregalito ¿te salió? se los voy a mostrar bien amigos este es un medregalito este son bastante fuertes pues ojalá bastante bien y aquí traigo también un jig cambié de jig porque el otro lo perdí pero igual este es de la marca Hawkes de la tienda pesca fácil se los voy a mostrar bien vean nomás amigo como vean salió hay un medregalito no se me ha dado el parco bueno ya agarré uno pero no se los grabé pero aquí en la cámara les voy a mostrar este medregalito medregalito ya como aquí lo pasadito vean como trae ahí el jig la verdad como les digo estos peces son bastante fuertes y pues la pesca se nos calmó total ahorita que inicié grabando ahí como vieron estaba la pesca bien activa ahí cuando quise aprovechar yo para grabarles pues se calmó la pesca pero ahorita con suerte se nos vuelven a activar así que vean nomás este es un medregal OPE fuerte una captura que les muestro aquí vean el jigito estamos usando un jig de 40 gramos este es uno de 40 gramos como les digo tenemos algo de profundidad así que hay que dejar que ir a fondo vean nomás un pequeño medregalito vamos a seguirle a ver que más se deja el día de ahora vean ahí yo compro pato también está prendido otra vez por acá está tolando muy bien este pescado vamos a ver que la verdad como les dije ahorita se nos calmó la pesca mucho fue un pasón yo quiero nomás y todo la línea también de calor la línea están activando están activando un guachón un guachinangón un guachinango oh qué buen guachón está bueno mira nomás qué buen guachón mira qué chulada vean nomás los colores de este tipo de pargos como les digo es un color muy muy diferencial a otros pargos un color así como tipo rosita esperemos ahorita lo grabé el nuestro como les digo ya agarré uno pero no lo grabé así que vamos a buscar el guacho de nosotros ahí estamos pegados ahí estamos pegados con algo esto se siente mejorcito vamos a ver que es este vamos a ver que es este vamos a ver que es está peleando bien vamos a ver que es está peleando bastante bien bastante fuerte vamos a ver que es la guacha se siente bien pargo ya lo vi un buen pargo mira nomás qué chulada el primero que les voy a mostrar aquí de buen tamaño es un buen guacho es un buen guacho vean nomás qué chulada primero que les muestro aquí con el jeep ahí vean nomás qué chulada de pargo vean nomás qué chulada de pargo la verdad pues ya es como mi tercer cuarto pargo que agarro el día de ahora nomás que este es el más grande no había tenido mucha suerte en grabarles ahí cuando capturaba los pargos pero este ya se dio vean nomás qué chulada de pargo tiene bien asegurado aquí con el asistido del jeep este parquito como de dos kilos pasadito yo creo estos son los bonitos pargos cuachinados como les digo el color de estos pargos igual el sabor también es muy bueno estos pargos normalmente todo el tiempo nomás andan cuando el agua está helada temporada de invierno es cuando llega la temporada de estos buenos pargos amigos vean nomás vamos a sacar una foto ahorita para compartírsela ahí en instagram en facebook ahí para los que no me siguen ahí los invito a seguirme y vean nomás qué chula de pargo un muy muy buen pargo para el zorrandeado sin duda alguna ya se completó la buena pesca el día de ahora vean nomás y vamos a seguirle vean nomás compa la lina acá el capi y la lina más bien creo que ya no así para no me excepciones la lina ¿qué dice? un parquito un parquito otro huachinango chico para freír para el disco pero más con llega como les digo estamos utilizando puro el chico al fondo y ahí es donde han estado jalando los parquitos aquí están calladitos cristianes y por allá también oye ¿y nosotros qué? vamos a compro cristianes ahí amigo está buena esa cristian uno en cada esquina una esquina y yo también acá yo no más mientras grabar el compo cristian acá pegue yo otro compo pelota pinta pegue yo otro allá este está chico el avance que traigo yo el chico se ve más bueno este está chico como les digo el mío viene hacia arriba y el otro este es otro huachinanguito chico pero el del compo cristian pues se ve mucho mejor esto como les digo pues lo agarramos muy abajo es normal que pase esto hay veces que se le hinchan los ojos porque pues la misma se se descompresiona pero león lo mal de cristian hay que traerlo todo cristian tirándonos más que chula que chula oye piensa que le va a ir a la clase le aplasta aquí es que me atiendo a este ya no estamos prendidos con un animalito vamos a ver que es este están de qué lado qué pedo vamos a ver qué onda vamos a ver qué vamos a ver que no gala mucho mucho pero vamos a ver que esperemos un buen parquillito otro parquito más amigos otro parquito huachinango como no cambiamos de jig desde hace rato lo perdimos pero otro parquito más otro huachinango más que quiso comer jig vean nomás que chula bien asegurado aquí con el asistido y otro parquito más amigos no está tan grande grande como el de ahorita pero empezó el pasarte apelarle vale vale estamos prendidos con algo algo bueno vamos a ver qué es este vamos a ver qué es este un parco de ocho otro parquito más otro parquito más se siente mucho peso la otra vez la cabeza era muy poco ahora yo peso un poquito más digo nueve nunca su madre yo compré ocho y le dije vamos a ver qué vamos a ver qué un parco de ocho kilos es otro que es un coche un coche o un pez ballesta salió bien descompresionado que ven que estos jeeps son multiespecies casi siempre lo que anda ahí en el fondo lo va a agarrar ya están pegados con otro ya están pegados con otro pegado pero nomás yo este ya está pegado otro doble de que irá vamos a grabarlo aquí que falta que falta que falta la mala experiencia que se vive aquí pescando en las barras un doblete vamos a ver cuál sale primero qué son es una cabrilla de lora una lora buena y acá una cabrilla de lora y acá un parco un parco un parco hay movimiento hay movimiento para arriba viste si le muerde y me agarró cuando lo traía un chingo más arriba un parco y a un parco de lora de lora te digo una cosa, no estaba grabando, puedes agarrar el pargo porque si ya estaba grabando no lo agarro ese es el chiquito ese que no lo suelte que prendieron otro todos están jalando otra vez que te ha pegado otro que no lo suelte Sergio otro doblete los tenían amarrados yo los dos pargos que he agarrado no los he grabado bien pegados ahí el baldo también se saltó uno se me saltó a mi un coche un pez pistola o pez ballesta y el baldo nuevamente acá pero no más que el colchón esta chingadera una cabrilla un poco de variedad un poco de todo estos señores son multiespecies sin duda alguna y y